Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Combo, yo soy Shushodom y hoy nos encontramos con los actores principales de la serie de Netflix, Club de Cuervos. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos, emocionados, todo bien. Nostálgicos. Oigan, ya la cuarta temporada. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal su experiencia? Platíquenos un poquito de qué trata. La cuarta, fíjate que es pues ya los hermanos que se unen contra el mundo. Pues van contra todo, ¿no? Ahora sí, todo lo que se ha apuntado en las otras temporadas aquí ya es el enfrentamiento final, ¿no? Que es eso, irse de frente contra la corrupción en la liga, contra las televisoras, contra ellos mismos de alguna manera, ¿no? Como reinventarse después de darse cuenta que su padre no era esta figura inmaculada que pensaban, ¿no? Y eso los hace replantearse un montón de cosas como por ejemplo, ¿por qué están luchando tan desesperadamente por ese equipo? ¿Realmente lo quieren? ¿Realmente lo quieren hacer con sus vidas? Y para tomar estas decisiones y para enfrentar estos monstruos pues se tienen que agarrar la mano y trabajar juntos por primera vez, así que... Maravillosa. Increíble. Sí, estamos orgullosos. Que yo en todo. Estamos orgullosos del proyecto que acabo de terminar y que va a salir. Ok. Cerrando ciclos, terminando nuestros personajes. Pero muy lindo y todo. Un ciclo muy bonito. Todo el mundo piensa que somos los hijos corruptos de un asesino. ¡Bichos asesinos! Esto no nos va a dejar de perseguir hasta que limpiamos nuestro nombre. Increíble. Increíble. Yo creo que no me había reído tanto en toda mi vida. Sí, en todas la hemos pasado genial. Siempre, en todos los proyectos, todos los actores dicen como de... Sí, somos una familia. Nos amamos tanto y... La verdad, no. Pero en estas sí. Ok. En estas sí hicimos este... De este proyecto y de una producción tan grande e importante, un recreo, un convivio increíble día a día. Entonces, este... Se hizo una convivencia muy buena. Una buena familia. Vamos a regresar a huevo. ¿Qué van a extrañar más? Poder pelearnos a nuestras anchas, poder gritar, poder despotricar. No, pues, son... Eran personajes con mucha vitalidad, muy liberadores, ¿no? Entonces, eso se va a extrañar también. Y las dinámicas actorales, todo esto, bueno, yo lo voy a extrañar muchísimo. Sí, sí, sí. Son personajes que nos permitían, de alguna manera, pues, eran como nuestros alter egos, ¿no? O sea, como hacer y decir cosas que nosotros jamás diríamos por la educación que nos dieron nuestros papás, ¿no? O por nuestro pudor o por lo que sea, ¿no? Estos personajes te permitían eso, ¿no? Enfrentarte así con este personaje o traer Hugo Sánchez en chinga, ¿no? Traiéndote cafés o hacer estas estupideces o tener esa perseverancia tan dura, ¿no? Y, pues, eso se extraña, ¿no? Como poder jugar a eso y poder hacer comedia hablando de estos temas, ¿no? Sí. Que creo que fue la primera vez que vimos una serie de este tipo en México. ¿Qué es lo que más se van a llevar así en el Cora? Que digan, esto voy a recordar toda mi vida. Papi Toki. Vamos a ir, una familia grande. Desde la primera temporada hasta la cuarta hemos tenido un grupo. Se han ido aliando más a través de temporadas, pero ha sido muy fuerte el equipo que hemos tenido. Y a este cabrón me lo he encontrado por todo el mundo. Hemos ido viajando por todas partes y los que nos quedan. Yo creo que reírme el día al día. Sí, el día al día. O sea, convivir con toda esta sarta de idiotas y reírme todos los días. Y esa como la oportunidad de estar inventando e improvisando cosas todo el tiempo. Eso es muy, muy rico. Lo que más voy a extrañar es estar en Club de Cuerpos. Así. Sí. La batalla por el corazón de Nuevo Toledo empieza hoy, señores. Hugo Sánchez, Carmelo. Yo sé que son asistentes de Cora, de pura sangre, fieles. Exacto. Yo quisiera hacer, aprender de ustedes. ¿Cuál sería el tip de ser un buen asistente? Hugo Sánchez, hay que conseguirle un iPhone 7 a Pepe. Hay que abrirle Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn. ¿Qué más? Grindr, el Uber. Estar ahí, pase lo que pase. Mira, Hugo Sánchez le dijo una vez, pase lo que pase, el jefe siempre tiene la razón y tú siempre tienes la culpa. Solucionalo. O sea, ese es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Qué fue lo que más le costó trabajo formar parte del equipo del Club de Cuerpos? A mí me costó mucho porque sí tengo... Yo entré a mitad de temporada, la primera temporada. Yo cuando llegué, nadie sabía quién era yo. O sea, yo digo, ahora soy... Acabó mi primer día, tal. Yo pensé que todavía todo planeado. Nadie tenía ni idea. El maquillaje, ¿no? Sí, ponle aquí cualquier cosa. Me levanto. Y entraba y... Claro, ellos ya tenían un equipo. Ya llevaban media temporada, seis capítulos, siete capítulos. Yo entraba y era el nuevo. Encima era mamonzote, claro, Aitor mamón. Y nadie me aceptaba. Bueno, nada, sí. Me aceptaba muy bien, pero costó un poco al principio. Más que nada por mí, no por ellos, sino por mí. Porque era como el nuevo y mi primer proyecto. Luego ya, después de los primeros días, fue tremendo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Esta noche van a ser una nueva especie. ¿Y en la vida real alguna vez sí trabajaron como, pues, de godín o asistente? De hecho. Yo sí. Yo vendía aspiradoras. Sí, sí, sí. Yo trabajé en producción. Entonces, también me tocaba esas tardes en oficina y todo. Nunca fui tan godín, pero aprendí mucho en ese tiempo. Creo que me acabo de cagar. Esta pregunta va a ser para Isabel y para Chava. Sí. Hay, pues, en todo el nivel república varios espectaculares con mensajes de la peste negra. Díganos más o menos qué piensan ustedes de ellos. Ahí les van algunos. Dice, los tuzos hacen más pastes que goles. ¿Cómo ves? Es real, ¿no? Todo lo que hay en esos espectaculares es de verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es más fácil encontrar el amor que a un fan de Morelia. ¿El Morelia tiene equipo? No, no es cierto. Sí tiene equipo. A ver, dice, ámese que es de broma, ¿eh? Es de broma todo. Que luego se lo toman todo en serio, chavos. Todo es de broma. Es la carrilla. La famosa carrilla que existe aquí en este país y en muchos otros no en esta campaña. Tiburones, felicidades por el descenso. Felicidades lo tienen. Muy bien. Y los pececitos se tienen que llamar. Ok. Dice, Puebla FC, ¿ustedes juegan o comen camote? Es que no sabemos. La verdad que creo que comen mucho camote. Algunos comen de más camote. ¿Y qué encontraremos en esta nueva temporada por parte de ustedes? Pues un crecimiento en cada uno de los personajes. Cada vez van creciendo más. Como decía Alon, en un principio, como decía en otra entrevista, pero en un principio era la presentación de nuestros personajes. Luego empezaron nuestras historias y ahora ya cada personaje tiene su historia. Cada personaje es conocido por la gente. Entonces, son personajes mucho más humanos a los que les usen cosas reales. Y para nosotros como actores interpretar a estos personajes, después de cuatro años de haberlos hecho, con la confianza que tenemos en todo el equipo y entre los actores, a veces da un resultado maravilloso, actoral realmente muy fuerte y muy padre, con un guión fuertísimo, un guión que te va a hacer estallar de risa a todos. Entonces, nada, es una cuarta temporada para mí, la mejor de todas. Todo este puto país se va a infectar de la peste negra. América, no eres odiado, eres odioso. Eso sí es verdad, ¿no? Eso sí es verdad. Eso sí sería verdad. Ustedes no se pueden separar de los cuervos, ni su papá, a menos que vendan el equipo. ¿Cuál fue la escena que más les gustó a ustedes que hicieron juntos? La última, ¿no? La última, la última. Sí, la última que hicimos fue muy bonita. Porque además fue chiquita, fue nomás entre nosotros dos. Lloramos mucho. Lloramos, ¿verdad? Entonces, como que, qué padre que fue la última escena porque era muy íntima, entonces, se vivió muy, muy bien. ¿No tienen de otra? No, fíjate que, de hecho, sí tenemos de otra. Señores, este es un nuevo comienzo. Yo creo que o cuando grabamos en el asilo de ancianos cuando ya estamos viviendo juntos o cuando estuve en Tamaulipas vendiendo taudes y empezó una balacera. Sí, sí, sí. Ey, chicos, ¿qué onda? Pues ganando como siempre, ¿no? No, suelten la mula hasta el final, ¿eh, chicas? Nos vemos. ¿Qué es más viejo? ¿El título del Atlas o Chabelo? A ver, ¿qué es más viejo? No, pues el título del Atlas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Chabelo es inmortal. Chabelo es inmortal, por eso sí se hace la comparación, ¿verdad? Sí. ¿A poco Monterrey todavía no encuentra a la galla? ¿Monterrey? ¿Quién es Monterrey? ¿Quién es Monterrey? No sabe. Ah, que está en primera también. Ah, se dice. Ah, me diga. ¿Yo podría formar parte de Club Recuerzo? Por supuesto. Sí, se ve. Puede traer el agua, güey, a la... Claro, claro, puedes quitarle un poquito el sudor. El sudor, o puede ser el balón, igual y... no sé, no digo, se puede. El inicio de una nueva era del fútbol de este país. ¡Juergos, Juergos! Muchísimas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Si ya saben cómo son, ¿para qué le van al Cruz Azul? Sin Yolanda, Mari Carmen. Chivas, les diríamos algo, pero solito se humillan. Mira, yo soy de la cara, no quiero que me lynchen en mis próximas vacaciones. Diablos, ¿son choriceros para hacer chorizo o por comérselo? ¿Cómo crees? Híjole. Yo ahorita también ya. No van a decir nada. Sí, sí. Este, solo que sin ofender. Y también recuerden que sus futuros financieros dependen exclusivamente de este partido. Les damos un saludo y les invitamos a que no se pierdan el estreno del Club de Cuervos. Este 25 de enero, ¿verdad? Exacto. Claro. Ahí nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vamos a sacar siempre así. No, ya sé, pero es en serio, creo que voy a empezar a usar pañal. Quiero que sepan que pase lo que pase ahí afuera. Estamos muy orgullosos de todos ustedes.